Música Hey que tal parceros, mi nombre es Alejandro Rojas, sé que ya y soy tabú Soy representante de la escena hip hop sevillana Y también de la ciudad milagro armenia, del eje cafetero En serio me llamo de Antonio Ledman, conocido como flaco en sí Y pues, el rap es mi todo y... Y se siente el puño arriba para que la energía brote Los artistas han llegado, los estilos se han mezclado Y el liderazgo más conocido como bebé Y bueno mi gente, bueno, todo la buena para todos Me presento, mi nombre es Alexander Montes, conocido en las calles como Espista Esta es mi música Bueno mi nombre artístico es MC Clásico Y el que me coloco en mi familia es John Freddy Vizales Seis palabras que han hecho volar, es la razón de esta nación Hoy mi gente, el señor Rodrigo Montes, más conocido como el diablo, destino urbano En un viaje me transporto En un viaje me transporto Mi nombre es Andrés Fernando Valenciarens, lo voy a llamar abominación Hoy me invitaron a salir, pero yo quiero escribir Porque es que antes de dormir nuevas letras van a... ¿Qué tal parceros? Mi nombre es Alexander Cortés, me llaman Melódico Mi nombre es Carlos Alberto, muy conocido como Sarko Somos de la agrupación RPSV, para la potencia Sevilla Valle Hoy en día, domina el román Soy conocido como Zeltan, mi nombre es Alejandro Gutiérrez Yo soy un artista de Hip Hop sevillano Trata de noche cayó, se levanta un poeta Caminando entre las obras, alimentándose de niebla Componiendo sus canciones, escribiendo algunas letras Inicio en la cultura Hip Hop Más o menos en el 2008, entre 2008 y 2009 Esencialmente, digamos, gracias a mi hermano MC Manuel Digamos que en ese momento histórico Yo consumía los sinógenos Y pues Manuel, digamos, una vez me invitó A una de las escuelas en las que él estaba participando Que se llamaba PDB Rap En ese entonces y actualmente también Esas palabras que han hecho volar mi imaginación Inicio fue como en el 2003 Recuerdo que el primer grupo que escuché Era un grupo en el cual había un integrante Que era familiar mío, que es familiar mío porque no se ha muerto Llamaba Rodrigo, el grupo llamaba Repudio Rap Como en el 2005, recuerdo que conocí a dos personajes Que nunca se me van a olvidar en esta vida Que es Abel Arias y Joaquín Juan Zuluaga Llamados en ese tiempo Tres Pelos Entonces pues yo parchaba mucho con los manes La verdad me pudo dar ese honor de decir eso Porque así fue, manteníamos para arriba y para abajo En muchas ocasiones Y uno de ellos pues ya hubiera un día en paz Descansa en los colombianos La música no pudo ir Salto el tercero o cuarta vez a la esperanza Y escuché la música de Chris Cross Un libro con el primer tema que yo escuché Claro, una escolar en el momento Me parece que fue uno de los eventos de Hip Hop Brasil Me parece que era de 18 años Sí, era de 18 años cuando cantó El Diablo, Abel Entonces yo a mí me gustó Después me encontré con uno que había cantado por allá en el Pinar Y le dije que se me iba a dar un ensayano Y ahí comencé Comencé ya y ahora Que quedaron olvidados en el cemento Porque me vuelvo loco al escribir y decir Que me gusta el tipo y que tengo el poder de escribir Los inicios en el Hip Hop fueron a mediados del 2006-2007 Con la PDB Rap, con el colombiano que en ese momento ya está extinto Con el parcero Glodia Tuvimos pues una agrupación, un parche como tal Palabras de Vida A mediados del 2007 Se puede decir que finalizándolo Me voy para la ciudad de Armenia Allá pues Tomo una pausa Hasta mediados del 2008 Y de ahí vuelvo y empiezo otra vez con el Hip Hop Haciendo parte del colectivo rap show urbano de Armenia Y empezando pues a recorrer Colombia como tal Conocer los parches, conocer la gente Los cruz que llaman Tanto del eje cafetero como de Cali Otras ciudades Hoy me invitaron a salir Pero yo quiero escribir Porque es que antes de dormir Nuevas letras van a fluir Me hicieron esto en el 2010 Tenía yo por ahí Y apenas iba a cumplir 12 Porque eso fue en mayo Resulta que yo O sea en ese tiempo Mi hermano Abel Se había ido para Marta Jena Y entonces yo quería crear un grupo Como el que tenía él Empecé a invitar a todos los peladitos Yo estaba en Sex Y decidamos a formar un grupo de rap 25 años de edad Y en la música llevaré por ahí Que cerca de unos 10 años Cantando así de seguido Escribiendo Llevaré Llevaré unos 8 o 9 años Y en el año 2007 Llevaré un año Estilo urbano Comencé hace aproximadamente Tres años Cuando Abel Arias Más conocido con Baderito Rapa Que en el pueblo Se acercó a la institución Educativa General de Santander Y ahí es el lugar donde yo soy egresado Hacer una invitación a Entrar a un grupo de rap Yo no lo dudé Encontré Y en que subí un tiempo Intentando entrar en esto de la cultura hip hop Las letras Que no escuchan los violines Se analizan con destreza La música valiente Nosotros fueron desde muy niño Fue en el 98-99 Cuando el parche de nosotros por primera vez vio bailar Nos interesó mucho Cómo lo hacían Cómo lo hacían Cómo lo hacían Entonces cada vez Un grupo clásico Tando mensaje Allá en el indé Allá nos empezamos a reunir Y allá formamos el grupo Que el chino le había puesto Revolución Rap Con un músculo mal grupo entre los dos Yo llevé a los chinos Y nada más nos enseñaba Lo que él sabía Tengo mucho que agradecerle a él Y todo Porque fue muy buena persona Las letras van a fluir Saliendo del trabajo Empiezan ya los pensamientos Escucho perros ladrar También escucho los lamentos Lo que intento hacer con el tripop Es cambiar la mentalidad De las cosas Evitar menos guerra Evitar menos violencia Evitar que los parceritos Que se ven en las drogas Encantar que otras cosas Me ayudas a hacer En los dos meses de estar allí Me tuve que mudar para la ciudad de Cartago Allí dejé todo el proceso de música tirado Y luego cuando volví a Sevilla Volví a reintegrarlo Volví a hacerlo parte de mi vida Y aquí estamos de nuevo Una PBB Rap dura aproximadamente dos años O dos años y medio más o menos Pero estuve en varios eventos con ellos Por ejemplo Music Culturas 3 Que fue en Barcelona Quindío Dos veces en Chimpop Brasil Acá en Barrio Brasil Dos veces en Yage Sube también Enfermedades esparcen tus oídos Sentir tu sistema Te estabilizas Haciendo la vida Y ya no tienes ganas de buscar la salida La hipocresía no me toca Pues ya nadie Yo confío Represento como siempre A Sevilla y a Quindío La lengua hablamos El hip hop es el negativo Si hubo baile La música en mi vida La existencia de ellos Pantaban una inglesa Mucho amigo Lo sabe Y eso me ha tocado bastante Fue demasiado Fue muy chévere Y de ahí llorar Inclusive en Guadagnolo Lo que hice fue dibujar Como el baile Todo lo que había ahí en el suelo Y escribir Pues si en inglés Escribí yo a mi manera Escribí lo que escuchaba Lo que entendía Que guau guau Y lo escribí por ahí Muy bacán Desde ahí porque me enamoré De rap Y de todo eso Una noche de hip hop De gota roche Que se siente al puno arriba Para que la energía brote Los artistas han llegado Los destinos se han cesclaro Una de las escuelas en las que Él estaba participando Que se llamaba PDB Rap En ese entonces Y actualmente también Y pues empecé yo A integrarme a una coreografía Que estaban haciendo Para presentar Las fiestas de Sevilla Entonces participamos En esa coreografía También empecé pues Un poco como a cantar Allí estaban pues Muchos peladitos Que hoy Algunos siguen haciendo rap Y break dance Y otros Digamos que ya se han retirado En ese entonces Pues la PDB Rap Estaba funcionando En la fundación Casa de la cultura Ya más o menos Para el 2010 2010 la PDB Rap Pues digamos que Deja de funcionar Físicamente aquí En Sevilla Y digamos que Muchos de los De los grupos O de las personas Que mejor dicho Que las personas Que estaban allí En esa escuela Empezaron a dispersarse Algunos a hacer rap De manera individual Y otros a Digamos a conformar Grupos en diferentes Partes del municipio En este caso Surgen tres grupos Concretamente Uno era la LCR Que eran los chicos Del rap Y estaba pues impulsado Por mi hermano Por MS Manuel Por Colea Por Torca Surge otro colectivo Que se llama Revolución Rap Y ese colectivo Estaba integrado Por O estaba impulsado Por MC Pau Y él sobre todo Empezó a trabajar Pues con niños En las zonas Más periféricas Del municipio Concretamente En el Brasil En la zona De la altura Cruz Bueno En diferentes Para algunos El alma Para otros Es un arte Es prosa silenciosa El alma Para Descartes Para Confucio La es Veinticuatro horas Y estoy pensando Viviendo rap Haciéndolo real En los comienzos Pues siempre he sido Más que todo solitario Al conocer parceros Los ricos Conocer nuestro Conocer el Rodia Y al vivo Y así además Parceritos Por ahí Que han llegado A cada mes Del pueblo De la localidad Entra con el De que es los pueblos De esa bandera colombiana Veinticuatro horas Estoy pensando Viviendo rap Haciéndolo real Que se sienta Ya mismo La buena vibra Y que las mentes Se abran El doble H Es lo que se escucha Se ve Por las calles En el pueblo En ese tiempo Nos presentamos En intercolegiados En fiestas del pueblo No recuerdo que yo me subía Así todo chiquita De los coros Recuerdo mucho Una canción que decía Que es que Tú eres la estrella La estrella más bella La que me da la vida Y me da la alegría Bueno Ese era un corito Todo pegajoso Que cantábamos nosotros Como mediados del 2006 2007 Entre ellos Hubieron unos roces Pues como pasan Muchas agrupaciones Entonces se separaron Cada uno Cogió por su lado Y cada uno Montó Montó su imperio Abel Arias Fue fundador De la PDB Que en la actualidad Todavía sigue Como escuela Poesía de vida De esa escuela PDB Surgió otra Llamada Mítico Musicalística Que incita a cuestiones artísticas Quiero que es darme tu ritmo Tú eres el libro Que siempre me libra Se siente paro En el año 2009 Se empieza a trabajar Pues mi primer demo Libreta contemporánea El cual sale en el 2010 Y desde ahí ya empezamos Pues con la parte pues ya De lo que es grabación Producción Toda esta parte De la mano de Agora HH Y Recinto Producciones Ellos independientes De la ciudad de Armenia Y seguimos trabajando Con Rapsod Urbano Proyectos sociales Proyectos de integración Proyectos Para la comunidad Pero siempre también Llevando de la mano El Hip Hop Que hacemos Y pues Esa misma conciencia Que represento Representamos muchos En esa alma ¿Cuál? Sentimientos clásicos ¿Verdad? 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 Yo sentí que ellos me enseñó Que fue Julián Rueda Me enseñó algunos trucos Algunos pasos A Dave y a mí Que siempre nos íbamos contentos Motivados A ensayar A aprender Bueno Fuimos aprendiendo más De la cultura Malditas mis huellas Que queman Marcando la cera Comenzamos ya A practicar Y a bailar Y a bailar Y a negocio todavía Pero que ya cambiaba mucho Y comenzamos a bailar Comenzamos a bailar Y ya Cierto día Salió para ir a un evento No sé Como en el 2000 Un programa que llamaba Que es que El Telepacífico Se llamaba Sin Visaje Y entonces Ah que daba un premio A la gente Que hiciera Que hiciera Una improvisación Acerca de mi programa Y el tema este Pues que hacían De su papi Y nosotros Lo intentamos Haciendo un grupito Con el viejo Diablo Y otros parceros Ahí Alex Alex John Varias galladas Varias galladas Que era el parche de nosotros Y entre ellos Intentamos hacer El tema Intermitado Alucido a A este Sin Visaje Y sacamos un tema Pues ayer Ya estaba acá ¿No? Que nos lanzó Y de ahí Comenzamos Y después de la gallada Y ahí si no Pues hagamos un tema Hagamos música Y nosotros también Una sola lengua Hablamos El hip hop Es el legado Son millones de canciones Cantidades de emociones Ya para el 2012 Sale pues Mi segunda maqueta Fuerza del oculto Con la cual pues Logramos ya Una acogida Se podría decir Que saliendo ya Más del Quindío Como tal Ya una parte más nacional Teniendo colaboraciones Pues Con raperos Con artistas Como Naliela Crespa De Cali Calvo J.S. De Pereira La Recua Integrantes pues De La Recua Y obviamente pues De Armenia como tal Que en ese tiempo Pues estábamos allá Trabajando En ese tiempo Su intelecto Nadie es perfecto Si no tienes Granza De la acción Repo Oclap No repito El rap Musas Vasas Luchas En pro de libertad Para descartes Para Confucio La ética Para el gay Que la esperanza Se ha impulsado por eso Que se llamó Sueños Urbanos Sobre todo En la Casa de la Cultura En el 2011 Nosotros No sé Bueno Realmente a finales del 2010 Principios del 2011 Existía una situación Muy complicada Aquí con los pelados De Hip Hop Y es que Muchos de ellos Sobre todo Los que hacían parte Del parche De la LCR Eran uno De los colectivos Protagonistas De acciones violentas Que se desarrollaban En el municipio O sea Parches que se enfrentaban Por ejemplo Los pelados de Hip Hop De aquí Contra los del Popular Que no hacían Hip Hop Pero eran Pues tenían Parches allí De Digamos De otros géneros culturales O De otros O colectivos juveniles No Asegurar No catear mi voz 6 palabras Que han hecho Volar Mi imaginación Vieron los grupos Yo decidí que quería hacerlo Empecé a escribir canciones Mi prop Mi primera letra Yo la grabé en el 2010 Con Pau En ese tiempo En el 2011 Para la entrevista Del documental Los rappers De Sevilla Conquistan Mis huellas Que queman Marcando la acera Mis letras Que queman Marcando la acera En el 2011 En el 2001 Decimos formar una agrupación Que se llamó Repudio Rap En sus contenidos Era más fiel Mera letra Y un poco de baile Era una letra Conciencia Una revolución Como por ejemplo Oye me guerrillo Tú que piensas De la vida Asesinando al campesino Que lucha por la vida Atacando Secuestrando Con las balas Poniéndote al mando Algo así Unas letras Bien 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 Revolución Bien Conciencia Se levanta Un poeta Caminando Entre las obras Alimentándose De niebla Componiendo Sus canciones Hace un año Aproximadamente O hace un año Y medio Entró la curiosidad Por estar En la producción Musical Por empezar A hacer El trabajo De beatmaker Como tal Para los artistas De hip hop De pueblo Y obviamente Para mí mismo Así comencé En esa trayectoria Con un estudio Musical Que teníamos Allí En Fundación Comando De los Sueños Que era Propiedad De PDB Rap Y aquí comenzaron Todos mis esfuerzos Como productor Básicamente Estuve metiendo Mucho La ficha Hasta que Hasta que Logré componer Ya buenas melodías A través Del Efe Del estudio Se fue a andar Llego a Caicedonia Y con ayuda De un parcero De varios parceros De acá De Sevilla Y de Caicedonia Montamos MDH Bueno pues Yo también Pertenecía A ese grupo A MDH Que era Más que todo B-boys O sea Eran personas Que bailaban Casi no se veían Emsis Pero surgió Un grupo Llamado Simulacro Que éramos Tres peludos Que después De las presentaciones De Bray Poníamos las pistas Y nos podíamos Arrapiar Ahí fue donde Empezamos Como en el 2007 Simulacro Esto viene Desde hace mucho tiempo Aportando a las personas Para un buen comportamiento Las buenas bendiciones Para los vidas Que sí Entonces claro Tenemos que apoyarnos Entre nosotros Que es lo que pasa Todos somos raza Todos somos país Todos somos patria Tienes que apoyarnos Todos y viéndolo más Que ya unos años Para acá O sea Unos 7 O 8 años Para acá El rap En Sevilla Ha ido creciendo Ha ido aumentando Bastante A todos los chinos Ya les está gustando El rap Que ahí en las calles Suena Concha Me escuchan En los parlantes No hables Es parte No hacen Antes no se veía Eso ahora sí Se veía Era más destrave Más Cosas que Que no aportan Para nada Ahora es Ya los chinos Se enfocan en algo En un viaje Me transporto Empton y dos claves En el 2003 Por primera vez Participamos En la carima principal De la artista de Sevilla En el grupo Por Repudio Rap Integrado por Por el Renota Por el Jimmy Por el Diablo Ese grupo En el mismo año Se fue como acabando Por motivo de Callar a cárcel En el 2003 Un pequeño error Que pasó por ahí Salía en el 2005 Mis letras que queman Marcando Estaban convocando Una limpieza social Entonces Digamos que La respuesta Nuestra frente a eso Claro No fue una respuesta Solamente nuestra Sino que también Hubo un acompañamiento De la Fundación Comando de los Sueños Fue crear un festival Que se llamó Conciencia Urbana Unidos por la Paz Y fue el primer escenario Pues de encuentro De todos los Digamos de todos nosotros Fue muy interesante Porque Digamos ese festival Buscaba dos cosas Uno Poder pronunciarnos Frente a las situaciones De violencia Que se estaban generando En el municipio Con los jóvenes Y dos También Buscaba Solicitar Digamos Convocaba a la comunidad A respaldar Con alimentos No perecederos Porque en esa época También había existido Una ola invernal Entonces Un poco Esos fueron Los dos principios Concretos Que se inventaron Lo que posteriormente Se iba a denominar La red de hip hop Y fue uno El tema Digamos Del repudio Contra la violencia Y dos El tema De Digamos De la solidaridad También Con los Dagnificados De la ola invernal En ese entonces Pero posteriormente También Con damnificados De diferentes En el 2011 Mi primo Mi hermano El Glodia Uno de los integrantes De repudio Montó Estilo urbano Que hasta la actualidad Pues bueno Sigue naciendo en música Es una de las personas Que he estado siempre Ahí Yo también Pertenezco A estilo urbano Por familia Por sangre Y así empecé Así fue que Conocí el hip hop Como Bueno Como a mediados Del 2015 Si Como 2015 2014 Hicimos una conexión Con otro parcero De allá De la centinela Un parcero Se llama Freeze En ese tiempo Pues todavía tiene Una crew De nuevo Llamado Inmanos Crew Entonces hicimos una unión Con el parcero Y nos pusimos a camellar Y surgió La centinela Hip hop Que es un grupo En la actualidad La cual pertenece La cual pertenece La centinela Hip hop Hace años Hasta los 17 Y logré en esta El tercer puesto Así fue Logrando Algo Muy grande Para el hip hop Porque Por lo general Nunca se ve rap Nada de esto En esos concursos Ustedes para mi Fue un gran logro Y muy gratificante Escucha los violines Se analiza con destreza La música Salía del rap Es Guaridey Y este fin de los días Enfermo mental Polar Yo cuando empecé Yo me hacía llamar El MC Porque pues Todos los raperos Son MCs Pero yo me hacía llamar El MC Sino que O sea Mi carrera en el rap Ha sido descontinuada Hasta el 2012 Yo iba bien Pero Por cuestionada Así De que yo me monté En una tienda Y de que ya no iba a ensayar Y bueno Y así Cuestiones personales Yo dejé de hacerlo Me retiré por mucho tiempo Y ya como En el 2014 Me empezó como A entrar esas ganas De volver a lo que era Y yo decía Pero yo por qué no abandoné Si iba bien Y yo decía Que yo tenía el potencial Y todo Pero entonces tenía que volver Con un nuevo nombre Ahí fue cuando yo empecé A pensar en abominación Que para explicar el significado De abominación Es porque Abominación es algo Que causa repulsión A la sociedad Y yo en ese tiempo Me sentía así Porque no vivía acá Sino que vivía En otra ciudad Y no tenía amigos Y no era casi social Y nada Me costaba mucho Hacer amigos Pero ya para que relevo Pues aquí yo me despido Me invitaron a salir Pero yo quiero escribir Porque es que antes de dormir Nuevas letras van a fluir Saliendo del campo Seguimos adelante pues Con el parche como tal Y de igual manera Decidí pues empezar también Ya mi propia agrupación Ahora un urbano Que es pues la primera agrupación Como tal La cual fui Co-fundador Con ellos se trabajó pues Un demo Llevamos aproximadamente Dos años y medio Trabajando Con pues varios parceros Uno que se encuentra pues En Bogotá Que es hipa maniático Y otros parceros Que pues ya no hacen parte Como tal De la escena Hip hop Pero aún así Seguimos trabajando Seguimos pues Aportándole A la escena Como tal Viajando Conociendo Ya llegando a conocer Pues los parches de Pereira Compartir con la gente de Pereira Con La X Manos Esquinas Con el DR Compartiendo pues Con Belfort Con varias personas Que han apoyado Pues así mismo La escena El hip hop colombiano Así también Como en Armenia Pues se pudo trabajar Y llevar de la mano Pues varios proyectos Con agrupaciones Como lo es Clan Cafeca Ero Danes Que en estos momentos Pues está representando La escena en Bogotá Consorcio Urbano Varias agrupaciones Pues representativas Del eje Dos atletas Es un intelecto Así es perfecto Si no tienes planes A hacer un aspecto Oclá Corre mi soledad Musas masas fechas En pro de libertad El gran El gran El gran El gran Juan el loco Mi persona Alex Que era el DJ Que tenía un combo Muy bueno Y entre todos Comenzamos a ella Metiéndose al cuento Yo comencé Escribiendo Un temita Se llama Guerrillo Que lucha por su vida Atacando Asesinando Con las balas Poniéndose al mando Porque tienes que Atacar al campesino Que nada tiene que ver En esta guerra Así Se llama Así temitas Cositas Y locas Que nos tramaban Y hacían más musiquitas Entre todos Ella habló Con alegría Su locura El Alex ponía Su música Bueno que pista Así comenzamos Que artista Y así entre todos Comenzamos a hacer música Ahí comenzó El parche De nosotros Ya el día siguiente A los días más adelante De 19 Necesitamos un nombre Para el grupo Porque en sí Ya éramos un grupo Siempre éramos el mismo parche José, Alex Chime, R.J. Qué más El viejo John El Chompira Toda una galla Que siempre Siempre estaba ahí Metida En la mitad Del hip hop De nosotros Era nuestro modo Y pues era muy bacano Porque lo que hicieron Porche Peso Como siempre Y gracias a Dios Se ha mantenido El parche de los amigos Que ante todo hemos sido Pues amigos Que ha sido lo primordial Seguido entonces ya Después de hacer el encuentro Nosotros decidimos Crear la red de hip hop Como un espacio En el que confluyeron Esos tres colectivos Que en el 2011 Nos estábamos encontrando Aquí en Sevilla Y pues éramos Varios proveníamos De la PdB Rap Pero cuando la PdB Rap Se va físicamente Del municipio Pues entonces Como que cada uno Nos dispersamos Y nos volvimos A reagrupar Alrededor del encuentro De conciencia urbana Y alrededor De la red de hip hop Digamos que De allí seguimos Trabajando muy fuertemente Unos tres Cuatro años De una manera De una manera muy Muy interesante Pudimos viajar A diferentes ciudades Del país A otros países También como Ecuador A presentar Nuestro trabajo musical Y siempre éramos Como digamos En muchos lados Éramos un referente Y no solamente Nosotros En Sevilla Frente al tema De la cultura hip hop Y ya en los últimos años Pues En el último Dos palabras Que han hecho volar Mi imaginación Es la razón De esta nación Para algunos Se llama Para otros Es un arte Es prosa silenciosa Los parceritos Que también hacían Eran más Ya en el tiempo Eran más niños Abel Colombiano Jorge Y otros Los fui conociendo Fui aprendiendo También de ellos Fui viendo Como iba creciendo El rap En Sevilla Le aleje un toque De la música Y despedirme De la tierra Sin mentiras Tapadas A vivir de la calle A las prender A la toca A los pequeños hurtos Pero eso no tiene nada que ver Volví caí A la cárcel Donde Donde en 2007 Y Dios me regaló A un hijo hermoso Juan José Decidió ya De gloria es pasión Y ya calmarme Centrar mi vida Y descubrir rap Como una forma de vida Siempre lo vivía así Siempre lo sentía así De las calles para las calles En un viaje me transporto En mi hija yo me monto Y formar un grupo Que se llama Estilo Urbano Todavía lo hacemos Participan parceros Participan mi primo En CID Participan muchos Muchos En toda aquel que se quiera Sino que a cicatrices De amor Es un problema De un pasado Bienvenido a la buena fría Un día que me transporto En sonidos clandestinos La noche se presta Escucho muchos ruidos Voces Este año 2017 Me presenté En el concurso interno De la canción De la Universidad de Quindío Donde estoy actualmente Ingeniería de Sistemas Y allí logré El primer puesto Como canción inédita Tenía que tener en cuenta Que la pista Tenía que ser hecha por mí La letra hecha por mí O sea, todo lo que había hecho yo Entonces A mí fue un gran logro Haber llegado a ese primer puesto Esto me abrió Campo para ir Al sonar regional De la canción Mascú En cual se realizó En Pereira En la Universidad Marialdina Participaron Varias regiones De Colombia Como por ejemplo Huila Torlima Estuvo Pereira Manizales Armenia Entre muchas otras Allí en este concurso Como canción inédita Los del segundo lugar Y esto me abrió paso Para la Unión Nacional En cual se disputará En el próximo semestre De este año Esperando a ver las noticias Que probablemente sean Violencia capital Mientras la noche Cae oscura Se levanta un poeta Caminando entre las sombras Alimentándose de niebla Componiendo sus canciones Escribiendo algunas letras En el 2015 A mediados del 2015 Otra vez me encuentro Pues Como solista Empezando otra vez A trabajar en solo A trabajar pues Proyectos Canciones Música Y empezando a tener También la idea De fundar Mi propio sello Revolucionar Estudio Era la idea Y pues Ya hoy en día Es un hecho Es un proyecto Que se está llevando a cabo Para apoyar a artistas Tanto pues De la región Como son artistas Pues independientes Y preparando Las producciones Que vienen Las producciones Pues que se vienen Ya a los mis tapes De lo que se ha trabajado Desde el 2014 2015 Hasta ahora Respetos Si no tienes Respetos Respetos Yo me sentía bien Que me quedara con él Y yo cuando Cada vez que En una tarima Yo decía Abominación Y me quedé con ese nombre Yo volví en el 2014 Porque aunque yo pensaba Que ya tenía 15 años Pensaba que de pronto Estaba muy viejo Para volver a retomarlo Pero eso son bobadas Porque ya tengo 18 Y no sé Y aún Y aún no estoy viejo Ya con 18 años No sé tiempo Tendrá 15 Yo empecé Al principio fue duro Porque siempre me decían No, que cantaba bien Por antes Que tal cosa Pero me lo propuse Iba en Super A Y Oh yeah ¿Cómo fue? Ah, 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 ah Nadie es perfecto Si no tienes planes Haciendo respecto Y ya en los últimos años Pues En los últimos dos años Pues la situación Ha venido un poco Cambiando Digamos que Muchos de los pelados Crecieron también Algunos han continuado En la cultura Otros se han dispersado Nos hemos encontrado También con O reencontrado también Con otros Actores de hip hop También En el municipio Como los Compañeros de Estilo Urbano Los compañeros de De la PB Rap Que Que digamos Han sido muy activos También los últimos años Aquí en Sevilla Y nos volvemos A reencontrar con ellos Y a Digamos A mellar temas También en México La balanza Libertad del alma Que calma Este rap La situación de palabra Es mi ciencia de daño Que llevo a Que se sienta Que se sienta Ya mismo La buena vibra Y que las mentes Se abran Los primeros Los primeros Si están ahí Es porque Porque es lo que les gusta Porque es lo que sienten Porque es lo que Lo que les nace Ya ellos mirarán Y analizarán Que es lo que es Lo que sirve Y que es lo que aprovechan Y que no Pero entonces Si es bueno Como un poco de orientación Que se mantengan fieles Y duro Porque eso no es fácil Eso Eso no es así De la noche De la mañana Ni nada Eso lleva Lleva su tiempo Y Que no Que no se dejen engañar Ni Ni tampoco Como influenciar Por otras cosas Que son degradantes Si me entiendes Lo que ofrece la calle Muchas cosas Que no son tan buenas Entonces Más dedicado Al papel Y la pluma Al sonido A las pistas A las claras A todos los hoppers Que me escuchen Una enseñanza es Nunca hay gente Lucha por sus sueños A pesar de que las personas Siempre intenten Derribarlos Y sigan adelante Porque siempre van a haber Personas que van a intentar Echar abajo Todo el proceso Que ustedes llevan Pero nada Siempre hay que seguir adelante Aunque le duro La buena Dándose de niebla Componiendo sus canciones Escribiendo algunas letras Escucha Sabernos Esa niña Que es detrás de uno Detrás de una persona Y el niño Que va a tomar Su mismo camino Su mismo ejemplo Entonces Hay que de pronto Tanto Como hablamos Nosotros Pues el que habla Que ataca Digamos Que la guerra O que tantas cosas Pues sí o no También Hay que intentarlo También Hacerlo uno mismo ¿No? También Eso Como se dice Precar con el ejemplo Intentando Y regalar La clase Y con Cierreza O se siente Al estar aquí Presente Y no crezco Para La nueva generación Yo le quisiera decir Que es que No es fácil Es como uno jugar En una ruleta Como ganarse un baloto Entonces Eso no es fácil Y más que todo En el rap que está marginado Aquí en este país Más duro todavía Entonces es un sueño Pero al que le gusta Le sabe Entonces cuando uno lo hace Tiene que hacerle corazón Dedicarsele harto Porque es muy importante El esfuerzo La constancia Y la pasión Que uno le mete Un mensaje Les quiero dejar De la mano De la experiencia Consigo el respeto Que espero ganar No creas en nada Crea tu propio concepto Cada uno ve las cosas Desde su intelecto Nadie es perfecto Es como una persona Que me rodean Es como mi madre Para ti Juanco El amor de mis ojos Lo que hay que quede quieto Lo que hay que quede sancado Siempre sueña Siempre pienso Siempre realizo Quiero pintar Y en la cultura De mi joven Un atardecer Mucho nochecer Solo quiero saber Cuatro Es un amor Que está presente Un viaje me transporto En sonidos clandestinos La noche se presta Escucho muchos ruidos Pues un mensaje Que no sigan Llegan lo que quieren Llegan lo que quieren Y no ser La guardia de nadie Nosotros somos nosotros Y la cultura Nosotros somos Ok Ya Una enseñanza Que les quiera dejar A todas las personas Que escuchen El home nos escogió Toca luchar Para que se permita Su obra Esa es Esta es mi música Y crítica La crítica Me dio cuida Experimenta Si pues Más que solamente A los hoppers De acá Es como A toda la persona Que escucha El hip hop Es libertad El hip hop Es una manera De liberar Todo eso Que se lleva Adentro Pero también Nos conlleva A ser responsables En lo que Nos estamos diciendo En lo que Estamos plasmando Porque así mismo Como en su tiempo Yo llegué a escuchar Pues Ese hip hop Que me movió Y ese hip hop Que pudo cambiar Tantas cosas En mi vida Así mismo Es como Es como Esa responsabilidad Que yo tengo Y esa responsabilidad Que todos los hoppers Tienen De mostrarle Pues Más que a la sociedad A las personas Como tal A ese tú a tú De que es necesario Un cambio personal De que es necesario Un cambio Que empieza por uno mismo Y de que principalmente Es el amor Que le metamos A las cosas Es como El mensaje Bueno pues yo lo que puedo decir Es que El hip hop Nos salvó a nosotros Si El hip hop Nos dio la vida Nosotros Digamos Día a día Estamos dando la vida Por el hip hop Que Quienes Digamos O tomen la decisión De Integrarse a esta cultura No estarán cometiendo Un error Sino que Están aprendiendo De algo Muy bonito Estarán Digamos Tendrán la posibilidad De poder Construir una familia Y una familia Que no es solo local Sino una familia Que es global Porque a cualquier país A cualquier ciudad Donde ustedes vayan Siempre va a haber Alguien que haga Hip hop Desde diferentes puntos De vista Pero siempre va a haber Alguien que haga Algunos de sus elementos Y eso es una gran riqueza Que tiene nuestra cultura Es uno de los grandes potenciales Y tienen que Valorarlo Y si Se integran A nuestra cultura Pues ojalá puedan hacerlo Lo más real posible Ojalá puedan Integrarse Directamente Con las comunidades Puedan expresar Lo que sienten A través de sus letras Y pues aprovechar Esto que Esto que es tan grande Que hemos denominado Hip hop Pues tan grande Que hemos denominado Pues tan grande Que hemos denominado Hip hop Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.